Me pusiste cachos con un millonado en el mejor momento de nuestro matrimonio. ¿Usted quiere que la entienda después de semejante cochinada que le hizo a mi viejo? Hijo, escúchame, por favor. ¿Para usted es una bobada? ¿Han venido con mi mujer? Papá, no estarás pensando en decirle que vuelva. Pero es que Maribel es mi vida. Tu voz estéreo. Esta tarde después de Mujeres al Límite. Caracol Televisión. Más cerca de ti. Mujeres al Límite.